¡Suscríbete al canal! Educación, 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 educación. Sin distinción de color, raza, sexo, idioma, religión u opinión política. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones, difundirlas sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. Esta debe ser gratuita y obligatoria, al menos a la instrucción inicial. Estos son mis derechos. También son los tuyos. No los pongas en tu... No los pongas en tu... No los pongas en tu... Gracias por ver el video.